Hoy tenemos aquí una carretilla elevadora eléctrica Linde E20 y vamos a realizar la calibración del sensor de ángulo de inclinación del mástil con YALTES. Debemos de realizar esta calibración debido a que los actuadores han sido reparados. A consecuencia de esta reparación, los valores del sensor están fuera de rango y necesitan ser ajustados para poder volver a disponer de la funcionalidad de inclinación del mástil. Primero vamos a identificar la serie de la máquina. Para ello usaremos el comunicado técnico disponible en YALTES. Para conectar YALTES utilizaremos el conector JDC552A, como se indica en la ayuda a la conexión. Realizaremos una utilización de sistemas para verificar cuáles son los sistemas disponibles en la máquina. En este caso tenemos disponibles los sistemas LHC, hidráulicos, LDC, instrumentación. Como podemos apreciar, aparecen errores de calibración. Por lo tanto, debemos proceder a realizar la calibración del sensor de ángulo de inclinación del mástil. Inicialmente disponemos de una ayuda a la acción, donde se describe el proceso de calibración que vamos a llevar a cabo. Para comenzar, debemos cumplir las condiciones iniciales y seguir los pasos indicados por YALTES. En primer lugar, desplazaremos y mantendremos la palanca de control en la posición de inclinación hacia atrás, hasta que el mástil llegue a su posición máxima. Una vez haya alcanzado la posición máxima, soltaremos la palanca de control y pasamos a la siguiente pantalla. Ahora, desplazamos y mantenemos la palanca de control en su posición de inclinación hacia adelante, hasta que el mástil llegue a su posición máxima. Una vez finalizada la calibración, comprobamos que los valores se han guardado correctamente y la máquina continúa con todas sus funcionalidades.